El cuerpo tiene dos realidades, la apariencia y la función. Si uno aparentemente está bien, pero cuando se mueve, cuando se ejercita, le queda doliendo todo, es probable que necesite fortalecer un poquito la columna que sostiene este cuerpo por dentro. ¿Cómo van a hacer eso? Llegan a su cama, se acuestan de esta manera, levantan una pierna, sostienen ahí por lo menos 10 segundos, levantan la otra pierna y me quedo ahí por lo menos 30 segundos. Esto va a fortalecer toda la cadena posterior que la necesitamos para que agarre el cuerpo que está así y le haga esto. Compartan, porque compartir esta información va a ayudar a mucha gente a mejorar su posición.